Bueno amigos, como ya les habíamos comentado al principio del programa, se encuentra con nosotros, aquí en su programa de Living Esencia TV, el diputado federal Rafael Acosta Croda. Y bueno, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación al programa. Qué bueno tenerte aquí para que nos platiques. No, África, pues gracias a ti y a todos tus colaboradores y tu gente televisiva y todo esto, a Living Esencia. Y bueno, pues soy aquí para contestar cualquier pregunta que gustes y quieras hacer adelante. Claro que sí. Bueno, lo primero, muchas veces hablamos que el diputado, que el senador, pero luego mucha gente no sabe qué hacen. O sea, platícanos un poquito de tus actividades como diputado. Como diputado sigo recorriendo mi distrito en las diferentes colonias. Pero bueno, como tú sabes, yo aparte de la política soy empresario de la construcción y de otros rubros. Y bueno, yo mi maquinaria, motoconformadoras, retroexcavadoras, tractores, en las colonias más necesitadas yo hago las, con mi equipo de trabajo, hago las brigadas para planificar sus calles, que luego las calles por el agua hay baches o hay surcos. Mandamos una moto y las dejamos transitables. En los que son canales a cielo abierto, cuando hay mucha basura o hay mucho lirio, por eso se inundan y la gente descarga recursos que vive en las márgenes. Se quedan sin sus cosas. Bueno, mandamos cuadrillas para hacer eso, backdoor para limpiar las fosas sépticas. Y ahora, la realidad, estamos trabajando muy de la mano con el Ayuntamiento de Veracruz. Ramón Po es un Nobel político, apenas va a cumplir un año, y su diputado Rafael Acosta y él estamos trabajando para que Veracruz siga adelante. De hecho, ahorita en este presupuesto que estamos aprobando y que mañana vamos a aprobar en la Cámara Alta del Congreso, le bajé recursos, no importan partidos, yo siempre lo he dicho, no importan colores, bajamos recursos para el municipio de Veracruz. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo comentarlo, que se está trabajando en equipo en pro de los veracruzanos. La verdad, se aplaude la labor el que comentes que estás trabajando de la mano con el alcalde cuando fue tu contrincante en las elecciones anteriores. No, digo, eso no importa, pero qué bueno de tu parte el hecho de que digas estamos trabajando. Bueno, porque queremos a Veracruz, quiero a Veracruz. Y aparte, miren, unidos sí salimos adelante. Las reformas estructurales que esta Cámara, que es la 62 legislatura, hemos aprobado y que todavía no se ven en los bolsillos de los mexicanos y sobre todo veracruzanos, sí se van a ver, no un cambio radical como lo hemos hecho, como hemos planteado esas reformas, no se ven de la noche a la mañana. No estuvimos de acuerdo en algunas cosas de la reforma hacendaria, pero las demás reformas como la política electoral, las telecomunicaciones, que eso las telecomunicaciones va a ayudar muchísimo a muchos niños que no tienen acceso a las escuelas con telecomunicaciones, todos van a tener acceso a internet y demás. La educacional, la laboral y sobre todo, señores, la energética. México es un país lleno de recursos. Así es. Si no tenemos manera de sacar los recursos porque no tenemos la tecnología, porque no tenemos el dinero, bueno, hay que aliarnos con otros países para poder sacar esos recursos y que se beneficien en nuestro país. Eso está muy interesante principalmente porque estamos en una crisis, en una crisis en muchos temas, en el económico, en el social y desgraciadamente en el político. Así es. Pero platicamos, vamos a pasar a un tema más bonito, vamos, platícanos tú. ¿Qué haces en tu vida personal? O sea, ¿quién es Rafael Acosta? ¿Cómo lleva su vida? Un día normal, que no está en sesión obviamente en el Congreso, ¿qué hace? ¿Se levanta y qué hace? Bueno, me levanto todos los días a las seis de la mañana, hago ejercicio. Cuando estoy en Veracruz, en mi casa, la casa de ustedes está en Boca del Río, es una casa de regular tamaño, entonces tengo algún área ahí para hacer ejercicio. Hago ejercicio una hora, me meto a dar una nadadita y de ahí a las siete y media estoy listo ya desayunado y todo. Y me voy, o voy al rancho, o voy a mi trituradora, o voy a mi estacionamiento, o a alguno de los negocios que tengo. Y de ahí a las ocho y media, ya estoy en la oficina viendo los negocios que tengo fuera de Veracruz y Boca del Río, y checando, y llamando, y bueno, ahora con las nuevas tecnologías de internet, y de, estás hablando en tiempo real con tus otras oficinas, vía televisión, vía teléfono, entonces, pues estoy al tanto. Y cuando no, y cuando no, estoy en cámara, en cámara sesionamos martes y jueves, a veces sesionamos también los miércoles, o depende de las comisiones que yo tengo. Yo soy secretario de la Comisión de Agua, Potabilización y Miento, soy integrante de la Comisión de Transporte y soy integrante de la Comisión de Infraestructura, y luego estamos en algunas reuniones con la Secretaría de Comunicaciones, con agua o con telecomunicaciones. Entonces, pues sí es un trabajo bonito, me gusta, pero bueno, yo como persona, pues tengo ya 57 años, estoy muy contento porque me he sentido realizado, tengo tres hijos, y bueno, mi mujer, pues ya cumplo 30 años de casado este año que viene. Y la verdad, pues muy contento, ¿no? Muy contento, preocupado, te digo, por la situación en general, pero creo que con voluntad y con ganas de hacer las cosas, salimos adelante. México no es esto, México es mucho más, y Veracruz igual. Y ¿sabes qué? Que se me hace muy padre de tu persona, digo, hablando un poquito de tu persona, que estás en equilibrio en todos los sentidos, te ves contento, te ves vital, te ves apasionado por lo que haces, realmente vemos a una persona que quiera Veracruz, que está trabajando por Veracruz, y bueno, eso lo demuestras cuando platicas, ya sea de una cámara el tema que estamos platicando, o yo que tengo la oportunidad de conocerte cuando platicas de tu trabajo, de tu familia. Es una persona, la verdad, bien apasionada con lo que hace, bien comprometida con los veracruzanos, y bueno, eso lo podemos ver cuando lo vemos, cuando habla, y como les decía, pueden checar sus redes sociales, que él ahí se expresa, y nos platica de todo, tiene una familia muy bonita, 30 años ya de matrimonio, casi 30 años, entonces, la verdad que, bueno, aquí lo tienen, él es Rafael Acosta Croda, y nos hizo, ahora sí que nos aceptó la invitación de estar por aquí. Así es. Y por último, Rafael, algo que quieras comentarle a todos los que te están viendo, algo que les quieras decir, vienen elecciones, qué esperas de las próximas elecciones, no sé, algo con lo que quieras concluir. Bueno, ahorita, el año que viene, vienen elecciones para diputados federales, mi distrito, yo espero, espero dárselo o darle la estafeta a un panista, a una persona de mi partido, que sea una gente que tenga las mismas ganas que yo he trabajado en esto, o mejor, qué bueno, vamos a luchar por ello, y ya la ciudadanía, la ciudadanía es la que va a decidir en las urnas cómo va a ser el asunto o no, ¿verdad?, mientras nosotros seguiremos trabajando. Y bueno, yo en agosto, finales de agosto, entrego mi cargo el año que viene, y yo seguiré mis negocios y mis empresas, y si bueno, más adelante, a lo mejor, después de hacer mi encargo como diputado federal, podré ver otra opción política, diga, a lo mejor irme al gobierno federal, no lo sé, todavía, o sigo en mis negocios, yo lo que les digo es que yo me siento bien, me siento completo, me siento fuerte, y con ganas de seguir adelante y ayudando a Veracruz. Eso es lo principal. Pues muchísimas gracias, Rafael, por el tiempo que te tomaste para venir a Living Esencia TV, y bueno, algo que quieras cerrar. Gracias, gracias a todos ustedes, a ustedes sobre todo que me atendieron aquí, me soportaron estos 45, 50 minutos de entrevista, gracias a Living Esencia, y las felicito por su estudio, las felicito por su profesionalismo, y bueno, estaremos al pendiente y al tanto, y cualquier otra cosa que podamos colaborar con ustedes, aquí estoy a la orden. Pues muchísimas gracias, y esta es tu casa. Gracias, gracias.